Bueno, yo creo que estamos cumpliendo el programa que nos habíamos previsto, y es dar a conocer el partido en el norte de Tenerife, además de agradecer y pedir nuevamente la confianza en la agrupación socialista gomera, pero también en el sur de Tenerife, que es donde los gomeros han emigrado en muchos lugares de Tenerife, pero en el sur es un lugar preferente para el desarrollo de la vida, de la actividad económica de familias y familias emigradas de gomero. Bueno, en unas ocasiones fue, recuerdo hace muchas décadas, en la zafra del tomate o para la zafra del tomate, y sin embargo ahora es a partir de la década de los 80 para trabajar en el sector servicios en el turismo. Por tanto, el que hoy tengamos la feliz oportunidad de dirigirnos a todos esos gomeros que han trabajado de una forma laboriosa y ayudado a construir la economía, la sociedad, sus familias en Tenerife, primero es una gran satisfacción, y segundo, desde el punto de vista político, es un despertador, si se quiere llamar, desde la gomera a la sociedad tinerfeña, para decirles, oiga, vamos a no repetir en el futuro más de lo mismo, y en todo caso, dale un pequeño cogotazo a aquellos partidos que quieren trabajar siempre por fortalecer los partidos y no en trabajar por el conjunto de los ciudadanos. En cualquier caso, traemos un flujo de aire fresco, de intencionalidad de cambiar las cosas, de voluntad de trabajar por la gente, y desde luego, los nombres de los candidatos al Parlamento Regional por la Circuncrición de Tenerife y los candidatos al Cabildo de Tenerife, lo tienen que decidir los órganos de dirección del partido en Tenerife. A mí, que del mismo modo que a otros nos preocupa en saber los nombres, les diré algo del perfil. Para mí, lo más importante es el perfil de las personas que van a trabajar, hombres y mujeres, al frente del proyecto de la agrupación socialista Tenerife. Va a ser gente que tiene vocación política. Hoy encontramos que en Tenerife y en otros lugares, hoy que hablo en Tenerife, en Tenerife, hay cosas que se eternizan. No es razonable que el puerto de Fonsalía se lleve hablando de él 24 años. Por tanto, para cambiar esas cosas, no solo hace falta veteranos en la política, porque los veteranos han estado y, sin embargo, no han podido resolver ese problema. Hace falta jóvenes con ilusión, jóvenes capaces de pensar en el futuro de lo que necesita la sociedad tinerfeña. Gente que le quiera dedicar tiempo a la política y gente que, indudablemente, trabaje con su juventud pensando en los ciudadanos. Porque lo importante en política no son los partidos, son los ciudadanos. Bueno, yo creo que tenemos que completar el periplo de la presentación del partido y la llegada del mensaje que queremos hacer llegar a la sociedad tinerfeña. Si ya lo hemos hecho en el norte, hoy lo hacemos en el sur, vamos a llevarlo también al área metropolitana. Pero yo creo que lo que hay que hacer es no tener ningún tipo de nervios, porque la agrupación socialista Tenerife no viene ni a competir, ni a pelear, ni a insultar. Viene a una cosa muy clara. Para nosotros lo importante es el proyecto de las personas. Para nosotros lo más importante es creer en que la gente necesita respuesta. Lo que no puede haber es silencio durante muchos años en distintos aspectos de la vida social, económica y política de Tenerife. Y que ahora se ponga nervioso. Yo creo que eso no debe ocurrir, entre otras razones, porque nosotros iremos a sumar para trabajar por un proyecto que tiene como objetivo las personas y las respuestas a los problemas de las personas. Que dicho sea de paso, si analizan la política social que aplicamos en la Gomera, si la proyectamos en Tenerife, pues sería una política social donde los niños en la escuela están atendidos y atendidos adecuadamente. Por poner un ejemplo, nosotros llevamos 16 años cooperando con las familias en la gratuidad de texto, en los libros de texto, en la enseñanza obligatoria. Con los estudiantes universitarios lo mismo. Acabamos de establecer el bono para estudiantes gomeros en todo Tenerife. Es decir, un estudiante gomero frente a uno de Tenerife es que el gomero tiene un bono que le permite viajar con ese bono que tiene coste cero para él en todas las líneas de Tenerife a exerción de la del Teide y Anaga. Eso es una diferencia clara de las apuestas de unos y otros. Y si les sigo comentando, pues será en los estudiantes universitarios, en las ayudas a pymes, en el atendimiento a mayores. Es decir, hay una política distinta. Distinta porque creemos en la gente. Quienes de verdad creen en la gente, que hagan una política cercana y no tendrán ningún inconveniente. Tendrán crédito y seguramente tendrán apoyo ciudadano. ¡Suscríbete al canal!